Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí no en un gameplay Sino para aplicar Una tipo dinámica entre ustedes y yo Para El canal, básicamente El punto es que hace unas semanas Unos días, unas personas se me estuvieron Preguntando que si hacía Un especial tipo preguntas y respuestas Para, no sé, yo supongo Que para que me conozcan un poco mejor o sepan Algunas cosas sobre el canal Y pues me pareció buena idea, ahorita que tengo tiempo Y pues de eso A este video, en este video quiero que Si tienen alguna pregunta Una o dos preguntas, me las pongan En los comentarios, o sea, este video Va a ser exclusivo para que me pongan una pregunta Si tienen una pregunta, y más adelante Recopilaré todas las preguntas Que me hagan y las responderé En otro video No sé si me expliqué, o sea, en este video ponen sus preguntas Y en otro video yo las contesto Básicamente es eso Bueno y como dije Pueden hacer cualquier pregunta que Ustedes quieran, bueno Referente al canal Y pues también Si quieren saber algo de mí Pues también respondo Que no sean preguntas tan personales Por favor Pero sí, trataré de responder cualquier Bueno, casi cualquier pregunta que me hagan Y ya como dije en otro video Las contesto todas y Y no más Eso sí, no hagan preguntas del Pokémon Duel Porque ya Ya no Que mucho, o sea Se hizo 676 visitas En el de Pokémon Duel Y pienso Todos que maldita Pienso que todos se confundieron Y pensaron que era una solución Y pues Yo más o menos di unas soluciones Pero no No eran 100% Oficiales O sea Más bien recomendaciones Que yo les daba Y pues nada Eso es todo En resumen Dejen sus preguntas Si tienen alguna pregunta Y en otro video yo las contesto Y bueno Nos vemos Adiós ¡Gracias!